Irán está callado. No resuena sobre cómo va a responder a Israel la eliminación del comandante de Amas en su propio territorio. Pero sigue realizando Israel ataques contra Amas e Isbola. Se establece que las fuerzas de defensa de Israel han lanzado un dron a cura contra el grupo chiribanés que deja dos personas fallecidas en las últimas horas. Asimismo, se está dando a conocer una incursión en Shanyunis por parte de las tropas de Israel, una importante ciudad al sur de la Franja de Gaza. Según lo que está diciendo el ministerio de la defensa de Israel, con el fin de eliminar las amenazas de seguridad para su país, están realizando operaciones bajo tierra y en superficie. De otro lado, los Estados Unidos en las últimas horas han dicho que temen por un ataque masivo por parte de Irán y que pudiera ser prolongado durante días, ya que al parecer la inteligencia de Norteamérica cree que el país persa ha sido dotado con misiles indetectables. Y esto pudiera conllevar a abrumar a Israel y causar graves daños a la nación hebrea. También se está diciendo desde la Casa Blanca que el ataque estaría coordinado desde varias direcciones, Irak, Yemen, Siria, Líbano, y que el país persa podría hacer uso de armas de largo alcance que posee y que hasta el momento nunca las ha utilizado. Eso pesa también la preocupación de la potencia del norte sobre cuánto es lo que le va a costar a la nación hebrea repeler tantos misiles con la cúpula de hierro, teniendo en cuenta que cada interceptación de un misil le cuesta a la nación 3 millones de dólares por la cúpula de hierro, el Iron Dome. Desde la inteligencia israelí dicen que posiblemente el ataque lo hará Hezbollah lanzando cohetes guiados hacia Tel Aviv. Es lo que por lo menos está diciendo Joel Buzansky, que es investigador y exfuncionario del Consejo de Seguridad de Israel y que ahora funge como funcionario para el Instituto de Seguridad Nacional en Tel Aviv. Lo tienen claro. El peor escenario para Israel es recibir ataques desde varios frentes por parte de representantes iraníes y que en esta ocasión tendría que obligatoriamente la coalición con Estados Unidos ayudar para que no se abrumen la estrategia de seguridad de Israel, es decir, no destruyan el Iron Dome. Y precisamente en medio de toda la espera y el hermetismo que hay por este inminente ataque que se espera por parte de Irán a Israel, ojo a lo que se está anunciando en las últimas horas por parte del CGRI, a los medios internacionales, específicamente a los medios locales allí en Irán. Ha dicho la Guardia Revolucionaria de Irán que ha recibido nuevos misiles de crucero. Se dice que son altamente explosivos y que son indetectables. ¿Será que son los misiles hipersónicos rusos? No sé ustedes qué opinan, pero vuelven a recalcar desde la Guardia Revolucionaria de Irán que son misiles muy peligrosos y que pueden hundir sus objetivos y destruir cualquier punto donde sean dirigidos. Cuando dicen hundir, ¿será que se están refiriendo a toda la logística naval que ha desplazado Estados Unidos a Oriente Medio y que pudieran apuntar hacia ellos? Y estas declaraciones las han tomado como un mensaje directo a Tel Aviv. Pero ojo, porque también Irán con su silencio al parecer estaría pensando echar para atrás la respuesta a Israel, pero con condiciones. Y esto de acuerdo con esta información, hay movimientos políticos que están apuntando a la administración persa a que haya un diálogo dentro del mismo gobierno y con aliados que también intentan frenar el ataque, pero también es cierto van a estudiar una exigencia a Israel para no atacar presuntamente. Al parecer, según el ministro de Exteriores en Funciones de Irán, se habría reunido con representantes de Camerún para evitar que todo este panorama derive en un conflicto regional en el Oriente Medio. Es decir, se hacen todos los esfuerzos para que la furia persa no caiga sobre Israel. Le van a exigir a Israel un alto al fuego en Gaza, en cambio de no atacar a Israel con todo y evitar una escalada a la que temen desde Occidente. Y al parecer, habrán esfuerzos de países que tratarán de seducir a Israel a que haya un alto al fuego. La pregunta es si Benjamin Netanyahu accederá a estas pretensiones por parte de Irán. Desde Estados Unidos han pedido y han exigido a los persas y a Israel que nadie debe intensificar el conflicto, añadiendo que las fases de las negociaciones pueden peligrar si se presenta una escalada en la situación de la región. Lo cierto es que Estados Unidos ya ha enviado los aviones de combate F-18, de los que hablamos en el video anterior, y están apostados en una base de Jordania. Según varios reportes de la red, los aviones fueron fotografiados con misiles aire-aire, misiles 4AM-RAM, sumados a esto varios movimientos militares del Pentágono para el reforzamiento del pie de fuerza en la región. Allí se está moviendo el USS Theodore Roosevelt, el USS Watts, el Abraham Lincoln, y también están los Raptor de Alaska, que ya se han apostado allí en el Oriente Medio. Ojo a este dato, amigos, que también está dándose a conocer desde un diario libanés. Están denunciando que Estados Unidos se está preparando para una guerra en Chipre, de acuerdo al contexto de las amenazas de las últimas horas que emitió el jefe del grupo libanés Hezbollah. Estamos hablando de Nasrana. Según el informe, habrá una delegación acompañada de una gran fuerza logística, militar y de seguridad que están en la isla. Ya se reunieron con las autoridades de la isla y han concluido que allí, en Chipre, servirá de plataforma para interceptar los lanzamientos de los misiles de Irán, de Yemen y de Hezbollah. Por lo pronto, la información que tenemos, estén pendientes porque viene mucha información en demo. Por lo pronto, la información que tenemos a esta hora en Noticias de Última Hora, hay mucha información en desarrollo y se las tendremos aquí en cualquier momento. Gracias por su audiencia y su sintonía.